Este reglamento define la creación dos grupos operativos que serán conformado mediante un consejo supervisor y un comité ejecutivo que estarán integrados por representantes de estos cuatro países. Estos países integrantes tienen un plazo máximo de 15 días para nombrar a los representantes de estos grupos creados en el reglamento lo cual le dará más operatividad y ejecutividad al proceso ACOTO. Duarte sostuvo que esta reunión es el primer resultado auspicioso con miras a ir avanzando hacia ese gran proyecto de integración física ferroviaria que ya lleva como dos años de tratamiento. Es un proceso de acercamiento y negociación que ya tiene su tiempo. Ahora lo que se hizo es darle una formalidad a estos encuentros a modo de aprobar un reglamento lo cual va a ordenar un poco más el proceso, sostuvo. Por su parte la delegación boliviana presentó un proyecto de memorándum de entendimiento multilateral a fin de que los cuatro países tengan un marco jurídico por el cual regirse, destacó en contacto con Radio Nacional del Paraguay. Duarte adelantó además que Paraguay será la sede de la próxima reunión de los países integrantes. Detalló Duarte que por Paraguay la comitiva estuvo encabezada por el viceministro de Minas y Energía, del Ministerio de Obras Públicas, MOPC, Agustín Encina. También participaron los embajadores de Suiza y Alemania. Cabe destacar que del encuentro participaron representantes del Banco de Desarrollo de América Latina, CAG, y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y de la Unión Europea, UE, con miras a obtener apoyos externos para dar viabilidad a este proyecto de integración férrea. Finalizó ¡Gracias! ¡Gracias!